¡Oh! ¡Bendillos! ¡Ay, sí, es por lo que no! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Rico! ¡Quieta! Yo con esa la chava, que a todos desgraciaba Pues según ella era cool Y a mí me sorprendía el cool que tenía Pues era demasiado cool Mis amigos preciados y su cool me gustaban Y yo les deseaba decir Que su cool que me gusta, que su cool que me atraice Y su cool me puedo morir Era cool, era cool, era cool, era cool, era cool, era cool Era cool, era cool, era cool, era cool Era cool, era cool, era cool Y arriba, para todas las chicas cool ¡Bendillos! Mis amigos me decían que no me convenía Pues era demasiado cool, pues era demasiado cool Pero me apresuré y yo me la vendré Entonces descubrí que si era cool Le dije que yo la chava, que su cool me gustaba Y que si quería hablar conmigo Me dio una cachetada, me dijo que no le hablara Que ni pensaba que ni pensaría ser su amigo Que ni pensaba ser su amigo Era cool, era cool, era cool, era cool, era cool, era cool ¡Ya se cansaron!